Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí como juega Top Global Bane en esta Season 27 Y pues bueno chicos, ojo espérate que puede sacar otro skin, otro disparito, otro disparito, otro disparito para el pito Flashea y puñetazo en la fascia que le acaba de devolver la visión Y bueno, vamos a ver si consigue enchufar por aquí al Link, vale, lo fuerza a tirar la última y lo va a intentar perseguir No lo consigue, disparo, que no lo consigue matar Vamos a ver que pasa por aquí, termina matando por aquí al Atlas Le va a cortar la wave por completo, se la lleva y listo 8 a 9 en el marcador, diferencia de oro a favor del equipo azul en casi 1000 de oro Y bueno, no sé hasta qué punto le va a... no, no va a entrar por el bufo azul, eh Si llega a entrar por el bufo azul le jode la vida al Link, pero vaya de una Pues bueno, nada más, tenemos aquí al Bain Top Global que va a 3 bajas, 1 muerte, 4 asistencia, 3.500 de oro Ojo, acaban de reventarse por aquí, acaban de reventarse al Lapu-Lapu-Umpa-Lumpa Que estaba haciendo de las suyas y bueno Coño, como le ha ganado un Zilón a un Lapu-Lapu, esto que mierdas es Bueno Está el Link por aquí No sé hasta qué punto se va a intentar meter Vale, va a ir directamente a por la Tortuga Está pidiendo apoyo Lo que no sé es los... joder, joder, madre mía el Zilón este, tú, lo tienes claro Bueno, termina sacando finalmente la Tortuga La Torre, eso sí, de abajo se queda tocadísima Pasada que le pegan al Bain Van a intentar reventarlo La Yves tira la Ultimate para intentar salvar al compañero Lo funden a disparos Aparece el Link por la espalda Va a intentar hacer el cuadrilátero Vamos a ver, ojo, puede ser bueno Creo que no tenía Ultimate, si no, no tenía sentido No tenía Ultimate, si no, no tenía sentido Bueno, espérate, el Kling Madre mía El Kling acaba de volar a la Beatrix en mil pedazos Vamos a ver el resto Bueno, el Link, la verdad es que el Link es bastante bueno, eh Va 1-0 el Link Ok, creo que va a hacer la de la guadaña de corrosión Si no, no me enteraría en la cabeza el tema de la ballesta Pero creo que es guadaña de corrosión Vamos a ver Ojito, le pega la patada por completo por aquí a la Yves Le va a dejar bloqueado Se va a tirar hacia adelante Quiere parar Madre mía, Atlas, la que me han liado, compañero La que me han liado, compañero Pero esto que es Ojito, pelea del Vayne contra el Zilón El Zilón contra el Vayne El Vayne contra el Zilón ¡Vamos a ver! Vale Por fin, finalmente Aparece Lapu-Lapu Para llevarse ese shutdown Después de todas las kills que le ha sacado Y bueno ¡Ojo! Rugido maléfico de primeras con Lapu What the fuck Bueno, pues me gustaría saber por qué Pero bueno ¡Ojo! La ulti por parte de la que se es muy buena Vamos a ver si le... ¡No! Le pegan la patada Lo van a matar ¡Nah! A ver si le metía un poco de cabra y más Pero bueno Finalmente saca la torre de bot Por lo menos Algo es algo Menos da una piedra Y bueno Le intenta pegar un disparo por aquí El Vayne Se está cogiendo Creo que va por una batalla sin fin Creo Vale Tira por aquí No Cagaste Cagaste Como le pegue la patada Si le tiré la patada Le jode la vida, eh Si le tiré la patada Le jode la vida Espérate ¡Asesinato doble por parte del Lapu-Lapu! Que parecía que no Pero sí Y termina saliéndole Bien la jugada del equipo azul Que se ponen a 3000 de oro por delante Y el Vayne Que no va a ir a Vayne AP ¿Vale? No va a ir el Vayne de escalado AP De daño mágico Que es el que a mí realmente me gusta ¡Ojo! Espérate Vamos a ver A punto de matar a la Fasha Quiere intentar matar aquí al... El Chou Pero no lo consigue ¡Ojo! La última es muy buena Vamos a ver El disparo del Kling Le devuelve la visión a la Fasha Le quitan la ceguera Y sacan la tortuga del equipo azul Por otro lado Bueno ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Cómo está el Lapu-Lapu! ¡Madre mía! ¡Cómo está el Lapu-Lapu! Mira que parecía Pochete Pero de Pochete Nada Está pegando el Azuro Como el Danzaku Duro Y bueno El Vayne a lo suyo El Vayne sigue farmeando De hecho tiene casi el mismo oro Que el... Tiene casi el mismo oro Que el Lapu-Lapu A pesar de... 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 Bueno De... De la distancia de kills Que le saca Solamente le saca 200 de oro ¡Ojo! Espérate El que ha sacado sobre el cilón ¡Disparon toda la cabeza! De la Fasha Se matará la Beatriz también Van a buscar Al Lee Lo va a intentar sacar Vale, 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 vale Espérate Le saca todo el combo Le pega en la patada Ayuda por favor Ayuden al... 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 ¿Cómo le llamaríamos? ¿Qué es? ¿Una babosa? ¿Qué tal perseguir al Chou? Que no lo puede perseguir Porque termina escapando Y finalmente Salen de la jugada Pues bueno Como decía Va por la batalla sin fin El... El Bane Bueno, ya se ha adelantado mucho El equipo azul Ya sacan 5000 de oro Pero nunca hay que confiarse En estos El... Elos altos Altos celos Eh... Nunca hay que confiarse Porque siempre pueden pasar Cosinkis, ¿no? Así que bueno Vamos a ver El capitán babosa Eh... El capitán babosa Que joder Me acuerdo yo El Bane original ¿Os acordáis del Bane original? Ojo, espérate Puede reventar por aquí al filón Se van a pelear uno contra uno Y le termina ganando El uno contra uno Muy reñido Pero termina ganándoselo Bueno, espérate Acaban de matar A la Fasha en este lado del mapa Están acosando A... Al pobre Chou debajo de torre Bueno, de pobre nada Bueno, si va a meter el ala Finalmente no Van a reventar la torre a palos El Chou se tiene que echar atrás Aparece el Link por abajo Aunque vaya Poco va a poder hacer Contra ese Bane Contra todo lo que aguanta Y bueno Eh... Nada, iba a decir ¿Os acordáis? Los que sois más viejos Del Bane original Del Bane... Ojo No sé si lo va a enganchar Si tiene la red Está jodido Eso te lo digo ya Hostia, espérate Se lo ha cogido el ala Se lo ha cogido el ala Se está jodido Está jodido Espérate Acaban de matar al Kling El otro del mapa Y ya, se escapa Os iba a decir ¿Os acordáis? Los que sois más antiguos Del Bane original Del que tiraba el barco Tirando el bombardeo Así Pa, 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 pa Iban cayendo bombas Que no era el Bane gordito Era el Bane delgado Así Que era más un capitán fantasma Que otra cosa ¿Os acordáis? Pues bueno Eh, nada más Pan, 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 pan Y nada Se reventa por aquí el osito Pues bueno Eh, eh, eh 20 a 14 De momento Quiere sacar el equipo azul El equipo rojo 7000 de oro Quiere sacar de ventaja 4, 2, 6 asistencias Que va el Bane Y nada No creo que terminen Es muy complicado Que terminen con Ojo Van a reventar Al Apu, Apu Le van a dejar moverse Buenísima jugada Del equipo rojo Buenísima jugada Por parte del equipo rojo Le va a intentar Pegar un tiro ahí Al otro Bueno ¡Hostia! ¡Vaya leñón! Le acaba de... Madre mía El Lean El Lean se ha ido Tocadete, eh Y bueno 10 segundos Tira otra vez La ultimate Mucho cuidado, eh Además No olvidéis Que la ultimate Hace mucho daño Estructuras También Bueno Revientan dos torres El equipo azul Va a intentar reventar Otra más Una tercera Además es una Un inhibidor Bueno Tira la ultimate Dios Es que la ultimate Hace mucho daño Estructuras Hace muchísimo daño Estructuras Bueno Espérate Que han podido Pillar casi A la Beatriz La ultimate De la alas Que no termina Enganchando Intenta... No, salió Salió No, va, va, va Finiquitan GG para Vayne Y pasamos Y pasamos Al siguiente Y bueno Chicos Pasamos Por aquí A la segunda Parte De como juega Toco Global Vayne Aunque no se ve No se si lo pondré De primeras O de segundas O lo que sea Ojo Se lo puede reventar Madre mía Ha volado El Moskov El Moskov Ha volado Se ha volatilizado Literalmente Pues bueno Llevamos aquí Al Vayne Que dudo mucho Que vaya a pelear Este objetivo neutral De momento Están sufriendo Como auténticos Cabrones Y bueno Además tiene una composición Muy de ley Tienes un Zaz Tienes una Hanabi Eh, que más tienes Bueno, tienes al Johnson Pero nada O sea Lo que es Zaz Y Hanabi Van a tener que escalar Demasiado Bueno, acaban de explotar Al pobre Madre Como han explotado Al pobre Johnson Bueno Cuatro mil de oro Que van por debajo El Zaz Que tiene pinta De que quiere Pushear Para adelante Como si lo vieron mañana Se mete el Kufra Ahí con todo Ojo La última Y de Hanabi Es buena Pero Tenía el parpadeo Así que olvídate Bueno, va a intentar escapar O si Consigue escapar De hecho Y arriba van a sacar Una torre Cuidadito con el equipo azul Que Poquito a poco Se van escalando Los del equipo azul Esto puede convertirse En remontada Ojo Vale Con efecto Acaba de pillar Por aquí a la cadita Disparo en la cabeza Finalizado Shutdown Que se marca Racha de kills Tiene que escapar Tira la última Y baja Doble Madre mía Lo que está jugando El Vayne Lo que acaba de hacer El Vayne De locos Vamos a ver si se meten A por él Nah Tiene que venderlo Tiene que venderlo Tiene que venderlo En esta última jugada Dios lo que ha hecho El Vayne Dios lo que ha hecho El Vayne Lo que acaba de hacer Con el Kufra y la cadita Un sin sentido Además saca un shutdown Muy relevante Se pone 5700 de oro De hecho es más Saca ya oro al Martis Saca oro al Moskov Saca oro a la cadita Y menos al Badan Le saca oro a todos Del equipo enemigo Así que nada Se termina llevando Finalmente el buffo rojo Yo la verdad No le quitaría Ningún buffo al Vayne Porque tiene pinta De ser el único Que tiene capacidad De hacer un hard carry De marcarse un hard carry Y bueno Aquí todos metidos Bueno ya les han visto Ya da igual Ya se huelen Que están por ahí Así que Pues da igual Ojo Se quiere meter con todo La última y de la Hanabi Que no ha terminado Acertando sobre nadie Vamos a ver El Zars Que se puede mover El coche El coche El coche Que ha hecho el coche Que ha hecho el coche Que ha hecho el coche Bueno Espérate No anda nada de cañones De el Bueno 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 la cadita Por lo que se ha salvado Pero la ultimate del Vayne Era muy buena Espérate Lo acaban de encajar En el sitio Al Johnson Se termina muriendo Imparable Que se termina sacando Por aquí el otro Y no Si hubiera metido La ultimate La Hanabi Estaríamos hablando De otra cosa Totalmente distinta Ahora mismo Si llega Hanabi A meter esa ultimate Hubiera sido Tremendamente god Pero Nah Además el Johnson Va borracho El Johnson Que le pasa El Johnson El típico Johnson De tiempo fugaz Nah No me jodas Clásico Johnson De tiempo fugaz Pues bueno Eh Nada Va a limpiar arriba Lo más lógico Limpias arriba Pam pam Vale Tiene ya Figo desesperante Va por la Por la batalla Sin fin El Vayne Pero es que ya Es que que mierdas Tinturón De La build La build La build Del Fredrin Tú La build Del Fredrin Colega La build Del Fredrin Bueno Se quiere tirar abajo Vale La intenta meter Vale La última y la mete a tiempo Va a aparecer el Johnson A ver si le consigue esa malavidad Disparan toda la cabeza De la cadita Buenísima Johnson Bien 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 Esa si me gusta Ese coche si me gusta El anterior ha estado pochete Pero ese si me gusta Ojo le pega un disparo en la cabeza Kill para el Johnson Finalmente Y ojito El equipo rojo Se tiene que echar atrás Y mucho cuidado Que si no consiguen frenar a este Vayne Les va a ser un auténtico dolor de cabeza En un ratito El Vayne cuando escala Es un auténtico monstruo Como digo Me gusta más El Vayne de daño Mágico Creo que escala mucho mejor En cuanto a daño Por habilidad Es una puta locura Pero bueno Ojito Tira la última Y fulmina también El badan Y hostia Finalizado Shutdown Baja doble Que se marca Sobre el Martis Y mucho cuidado Con este Mira lo que está diciendo El Vayne cuando escala Es una jodida bestia Es a fucking beast Pues bueno Ya lo estáis viendo Mira, 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 mira Mira el daño que pega Mira el daño que pega La mierda esta Mira el daño que pega La mierda esta Si, no está en meta No está en meta Hay mejores cosas Pero esta mierda Cuando escala Da muchos dolores De cabeza Y además es un héroe Que al no estar tan Al no estar tan en meta Luego la gente Cuando se lo encuentra Cuando se encuentra A un Vayne bueno De verdad Luego la gente Lo que le pasa Es que no saben Jugar contra Vayne Porque no lo ven O sea Mira, mira, mira Mira como devora Torres Mira como devora Torres Mira como devora Torres Papá Eh, suele pasar Con estos héroes ¿No? Con Vayne Cositas así Que como la gente No los ve No está acostumbrado A encontrárselo en Ranked Dice, ah bueno el Vayne Pero luego te encuentras A un muy buen Vayne En Ranked Dices, hostia puta ¿Cómo le juego? ¿Sabes? ¿Qué coño le piqueo? ¿Cómo le juego el matchup Al Vayne? Claro, no estás acostumbrado A encontrártelo Y luego estás acostumbrado A encontrarte A un Martis A un Leomor Y pues ya Sabes lo que te va a hacer Y lo que no Sabes qué mecánicas Te va a tirar O cómo te va a reaccionar Te lo puedes intuir Pero luego, claro Juegas contra un Vayne Que no estás acostumbrado Que te mete a los La andalada de cañones Y de tiburones en la cara Y pues pasa esto ¡Ojo! Espérate que son buenísimos Los tiburones Son buenísimos Los tiburones Terminan reventando Al Badan Que era su Engage poderoso Se puede matar por ahí Al Moskov A punto de estado de morirse Van a meterle Cabra Le revienta la torre Porque Vayne Es un revienta torres Y vamos a ver Cuánto le... Espérate, espérate, espérate Se mete con todo Martis, Martis ¡MARTIS! Se muere finalmente ¡MODRE DEL AMOR HERMOSO! En la que está jugando el Vayne Encima tiene la ulti Cada 15 segundos ¡Mama! ¡Mama! Cada 15 segundos la tiene Encima ya tiene el rugido maléfico Prepárate porque estás jodido ¿Cuándo la tiene? ¡Puf! Tres segundos para tenerla de nuevo Así que nada Van a irse directamente A por el... A por el Lord Bueno, aquí está el coche Dando vueltas alrededor El Toretto Que está a lo suyo Y nada Pero es que esto Da igual que vayas a pelear No es que no lo puedes frenar No lo puedes frenar esto No lo puedes frenar directamente No tienes el jungla Estás jodido Da igual ¡Ojo! Se van a pelear ¡Ojo! 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 ¡Que hay pelea! ¡Que hay pelea! ¡Que hay pelea! ¡Que hay pelea! ¡La Hanabi! ¡Dios! ¡No que ha pegado al Fredrin! ¡MODRE DEL AMOR HERMOSO! ¡Vaya putaza! Ha pegado al Fredrin Y encima la han dejado pegar A placer a la Hanabi El equipo rojo Se acaba de desmoronar El equipo rojo Acaba de construir Su tumba Y... Ahora... Pues van a tener que aguantar Un Lord mejorado Bueno... El... El Zask 1-3 Va pochetino, eh El Zask Pero bueno Vamos a ver Se va a pelear aquí con todo Contra... Bueno, no Mejor no El Martis ha dicho Mejor no quiero pelearme Contra... Contra esa babosa gordita Pero joder Es que el daño que lleva El Vayne en lo alto El daño que lleva el Vayne en lo alto Es que mira como devora las torres El Vayne Es una... Es un puto monstruo Es un puto... Es un putísimo monstruo ¡Ojito! Espérate Se tira con todo Puede tirar La andanada de cañones Aunque prefieren No hacerlo Lo sé La guarda Y... Bueno Parece que vamos a tener que esperar un poquito más Para que el finiquite la partida ¡A priori! Espérate Que se tiran con todo Vale Terminan matando al Vayne Se pasó de vergas No tenían el coche por delante Y les ha salido mal La jugada Es un shutdown Que se va a llevar El equipo azul Y que va a tener que aguantar ahora Ojito Tira el coche Va a intentar ganar tiempo Pero claro Es que el equipo rojo Puede intentar hacer un full hacia delante E intentar sacar No Va a aparecer Freddy Nada Le mete los puñetazos No sé yo hasta qué punto es bueno hacer esto Vas a perder esta torre Y no vas No creo No van a poder finiquitar la partida Como mucho vas a poder robarle el buff azul Al Vayne Pero no vas a poder finiquitar la partida No sé qué intenta el equipo rojo No tienes timing para hacer esto No tienen timing Y tienen que defender las sides ¿No? Porque han de perder dos torres inhibidor Bueno Aún así Se sacan el shutdown de Vayne Muy importante Le sacan 4.000 de oro Han reducido muchísimo La distancia de oro Del uno al otro ¿Quién le iba a decir? Bueno El equipo rojo Al principio Parecía que iba a ganar Y iba a pegar la paliza El Vayne le da la vuelta a la partida Junto con el Johnson Y bueno 20 a 20 Totalmente igualados en kills Pero Efectivamente Las kills No importan una mierda Lo que importa es el oro ¿No? ¡Ojo! Le ha metido la... Bueno A ver Le ha metido la ultimate Pero nadie ha ido a pegarle No entiendo Nah Está ahí Se sabe que está ahí Se sabe que está ahí Mira tío al ocultar Tío al ocultar Se quiere meter con todo ¡Quieren volar al Vayne! Lo quieren reventar Llega el coche Pero no sé No No va a ser buena 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 Y el Freddy Pues se va a tener que escapar El Freddy se va a tener que escapar Y no va a poder No va a poder Se muere Se muere Y le van a frenar Nah La acaban de cagar 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 Se les fue toda la mierda Mira que el Vayne Jugaba de puta madre Pero no va a poder No va a poder frenar No va a poder frenar Explotado GG Para el equipo rojo Y pues nada chicos Esto es todo O sea Hay veces en las que uno No puede hacer nada MVP para el Vayne Pero MVP para el Vayne Pero esto son Cositas Que pasan Son cositas Que pasan Chicos En fin Bueno 25% del daño Pero es que El coche hacía muchas cosas bien Pero es que luego También tenía muchas cagadas El coche no puede estar posicionado Ahí En ese momento ¿Sabes? Y el ZAS tampoco puede estar posicionado Ahí en mitad de la línea En ese momento Y bueno Lo han hecho muy bien Han focuseado al Vayne Que era el peligro Y lo han neutralizado Y se ha acabado la partida Así que nada más chicos Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram El Twitch El Twitter El de Instagram Tenéis por abajo El recuadro rojo Para suscribiros La campaña Activa de YouTube O me gustaría que sigan los vídeos No olvides de darle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!